Las cifras desafortunadamente se siguen moviendo para mal. Esto es una preocupación constante de las autoridades de salud. En el contexto nacional observamos que es la República Mexicana con 117.103 casos positivos y 13.699 defunciones. Cuál es el comportamiento que ha tenido esta enfermedad con el 3% de aumento con respecto al día anterior, 3.484 nuevos casos. En el panorama estatal nos mantenemos con 61 municipios positivos, 19 municipios negativos pero con vecindad y un municipio, que es Uchitán, negativo para vecindad y para casos. Entonces, en esta circunstancia tenemos 2.580 casos positivos y 383 defunciones. La detección de casos nuevos, aquí tenemos por el fin de semana seguramente, son 13 casos que tenemos positivos. Y en la siguiente gráfica vemos cuáles son los números que se concentran en los municipios con mayor densidad poblacional, como es Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, todo lo que es la zona de la montaña. Acapulco con 1.640 casos, concentra el 64% del total de casos en el estado de Guerrero y le sigue Chilpancingo con 252 casos positivos, Iguala, con 143. Vamos a hablar posteriormente sobre algunas curvas en cuanto a defunciones. Pero bueno, aquí tenemos Acapulco con 181, 47%, Iguala, con 15%, Chilpancingo con 9% y el resto en los municipios que ahí están señalados. Guerrero ocupa el lugar número 11 a nivel nacional por el número de casos. Como está Acapulco con los casos confirmados, de manera importante la diferencia con Chilpancingo, Iguala y Taxco. Ya observamos las defunciones, vemos cuál ha sido el comportamiento de las defunciones en los municipios más importantes. Aquí vemos nosotros con 181 defunciones, el puerto de Acapulco, Iguala, con 59. Vean ustedes cómo ascendió y cómo ha adquirido una forma de meseta. Esto no quiere decir más que es la circunstancia actual, hay que estar atentos. En ningún momento nosotros podemos bajar la guardia porque las defunciones se siguen presentando y muchas veces los pacientes se niegan a hospitalizarse y llegan a fallecer en su casa o bien empeoran y ya llegan en circunstancias muy graves a los hospitales con saturaciones de oxígeno menores de 50 y esto ya hace realmente difícil la recuperación, aunque se les intube. Vean ustedes cómo está Chilpancingo, Taxco y también Tlapa de Comonfort. Estas son las curvas de las defunciones acumuladas por municipio. Aquí lo importante no es tener más camas. Las camas hay que tenerlas y por eso el gobierno del estado, el gobernador Héctor Astudillo ha sido muy puntual. Aquí lo importante es que nos cuidemos, que protejamos a los adultos mayores, que nos protejamos nosotros mismos, que no nos descuidemos, que no tomemos las cosas a la ligera. Y los presidentes municipales nos tienen que ayudar mucho en la organización, en los mercados. En los mercados, en vez de ir todos en bola, mucha gente, pues nada más irse a una sola persona, tener cubrebocas, lavarse las manos, usar guantes desechables, evitar cualquier acercamiento. En Guerrero, Guerrero está en rojo, en Guerrero hay que seguir con la sana distancia, en Guerrero hay que seguir quedándose en casa. Eso es lo más importante, así es que hay que cuidarse, hay que cuidarse, por favor.